Leo, bueno, después de la goleada contra Quilmes, volvieron a entrenar acá en Ezeiza y ahora se viene el viaje a Córdoba. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo lo vivieron ustedes como grupo? Bien, bien, una semana tranquila, siempre es lindo trabajar después de un resultado así. Y bueno, ahora preparándonos para un partido que va a ser realmente muy duro, pero creo que llegamos de una buena manera. Eso te iba a preguntar, ¿influye haber arrancado con el pie derecho, digamos? Sí, sí, siempre es importante arrancar ganando. Uno más allá de los tres puntos también se gana en la confianza, sobre todo porque creo que el segundo tiempo pudimos jugar o volver a tener por el ritmo que nosotros veníamos teniendo y bueno, eso nos da confianza. Obviamente no hay que relajarse, sino hay que tratar de seguir mejorando porque sabemos que todos los partidos que nos quedan son muy duros. Bueno, este torneo es distinto al anterior, es un torneo corto, de transición, donde hay dos zonas, ¿qué te parece? Sí, sí, un torneo diferente, pero bueno, te da la chance también de pelearlo, creo que por eso nos pusimos la meta de arrancar ganando, porque si perdés puntos al ser tan corto, por ahí los rivales se alejan, pero creo que bueno, está bueno, está bueno, creo que tenemos objetivos cortos y eso es lindo. Llegaron nuevos compañeros, fueron llegando bastantes al final, ¿cómo ves al equipo armado, digamos, para las dos competencias que se vienen? ¿Una muy importante la Copa? Bien, yo creo que tenemos un gran plantel, se sostiene la base por ahí de algunos años y bueno, llegan refuerzos de jerarquía, que eso siempre es importante, se adapta muy rápido porque este grupo es muy bueno, entonces siempre que vengan para sumar, sirve. Bueno, justamente habíamos hablado el otro día con Nacho Fernández y dijo que lo había recibido muy bien el grupo, justamente se fueron muchos chicos, vinieron muchos chicos nuevos, este es un grupo que recibe bien a sus compañeros aparentemente. Sí, 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 eso es lo que tratamos de hacer, que el compañero venga, se sienta cómodo, eso sirve también para cuando entra a la cancha se sienta más suelto y bueno, creo que es, creemos que ese es el camino para lograr cosas como se lograron durante estos años. Bueno, y por último te pregunto por el partido contra Belgrano, ¿qué imaginas de la segunda fecha ahora que se viene e inmediatamente ya se viene otro partido rápido? Sí, soy Belgrano, siempre un equipo duro, un equipo de varios años que está bien armado, plantea los partidos siempre muy difíciles y bueno, vamos a tener que estar muy despiertos, nosotros jugamos de visitantes, sabemos que esa cancha siempre se hace duro jugar, pero bueno, trataremos de ir con nuestras armas, ser precavidos para que no nos lastimen y tratar de atacar. Bueno, muchas gracias. No, por favor.